Es un avance más en una nueva, relativamente nueva relación con el país caribeño, no tiene más de 10 años, pero que tiene la importancia que usted acaba de manifestar que la coloca en la Argentina como exportadora de productos manufacturados, incluso de equipos de producción para que se manufacturen productos en Venezuela, de plantas ya en mano, plantas productivas que tienen que ver con insumos propios del país caribeño. Y esa realidad es muy promisoria, porque ojalá pudiéramos hacerlo con muchos otros países, no solo latinoamericanos, sino del resto del mundo. Es un espacio a ganar muy amplio, que tiene un horizonte muy extendido y que sería muy bueno que se profundice en esa dirección. Tenemos en primer lugar Mercosur, que con la incorporación de Venezuela amplía la capacidad de venta sin aranceles y con el pedido de Bolivia a Ecuador, que está planteando también querer ingresar, lo cual explica una expectativa muy promisoria para el futuro. Hay que ver que estamos constituidos como la quinta región económica más importante del mundo y si se siguen incorporando otros países del sur de América Latina, vamos a seguir creciendo en un mercado que tiene la gran posibilidad que es exportar sin aranceles, lo cual implica un ingreso irrestricto de nuestros productos en esos países. Nuestros acuerdos van a permitir a la Argentina seguir profundizando el intercambio bilateral que tiene con la República Bolivariana de Venezuela, que se plantea en un aspecto trascendental, que es los servicios tecnológicos, que es con la transferencia de la tecnología de la televisión digital abierta, que va a permitir, que ya se inauguró este año 2013, algunas unidades que están dispuestas a lo largo y ancho del territorio de Venezuela, pero obviamente se quiere profundizar esto para contrarrestar un poco el espectro de comunicación que tiene Venezuela y que a veces está en disputa, está en discusión y que esto permitiría tener una televisión digital abierta al alcance del pueblo. La visita de Maduro va en esta dirección, en seguir construyendo la patria grande, con la idea de que tenemos los recursos naturales y recursos estratégicos más importantes en el mundo, gas, petróleo, agua, tenemos la zona más importante en producción de alimentos, tenemos la tecnología, digamos, o sea, hay un conjunto de recursos en el continente que empiezan a ser construidos en un espacio como es el UNASUR. Hoy China pidió que directamente los acuerdos entre Argentina y China se firmen sin intermediarios privados, digamos, que sean entre Estados directamente. Entonces me parece que también hay que empezar a sacar a algunos agentes económicos que empiezan a especular con determinados productos alimenticios que no deberían entrar en esa lógica de especulación.